Mencionamos también, ya había hecho dos papeles en Abrázame Muy Fuerte, tiempo después se realizó el remake de María Mercedes con Camila Sodi, Valentino Lanús como protagonistas, producción de Nathalie Lartijux, creo que es el apellido de la productora, entre Miami y México fue cuando se hizo este remake, y la villana que en este caso encarnó el papel que hizo primero, bueno, la segunda vez creo que fue Malvina con Laura Zapata, en este caso lo hizo Elena Rojo, que aquí le hicieron una adaptación a la historia, ya ven que en María Mercedes era Malvina, Laura Zapata la villana, y salía Fernando Changuerotti como el, ahora sí, como un villano también, para hacerle la vida imposible a su tía Malvina, en este caso en la adaptación de Inocentes de Ti, que es la telenovela que fue el remake, pues Elena Rojo realizó un doble personaje, en este caso la villana, que en este caso era la madre del protagonista, y aquí no fue el sobrino enfermo que le deja la fortuna a la protagonista, en este caso pues ella misma con su otro personaje se lo deja a Florecita, creo que se llamaba el personaje de Camila Sode, Inocente de Ti, otra telenovela también, pues que le fue muy bien, que le fue muy bien, esta la pasaban en la tarde, este era un horario despertino, y pues bueno, participación de esta gran actriz que también, pues bueno, dejó huella dentro de esta historia, de ese remake, con este doble papel que también recordamos, que fue parte de toda esta trayectoria, y que de alguna manera, pues bueno, no nos cansaremos de seguir mencionando, porque a final de cuentas, pues bueno, será el legado, o la herencia, por así decirlo, que nos dejó a nosotros como televidentes, ¿verdad? Ya quien habrá tenido la oportunidad de conocerla más en su interior, pues tendrá otras divinas que se llevará consigo mismo, y eso pues bueno, también es un regalo, también es un regalo. Nos dice Lúcidos 14, nosotras las viejitas, jovencitas, jovencitas, nosotras las viejitas de 60, de 60 primaveras tuvimos el privilegio de ver novelas de calidad, ahorita es otra época, pues la verdad es que sí, muchísima, muchísima suerte fue la que tuvieron, me quedé Lúcidos 14, porque sí, o sea, fueron los mejores, los mejores remakes, perdón, los mejores, las mejores producciones, por así decirlo, con gran calidad, y con grandes actores, que hoy, pues bueno, ya no vemos, para mi gusto, para mi gusto, tengo muchos años yo que no veo una telenovela completa, o que la siga como antes, que a mí me tocaron de los 80 para acá, bueno, finales del principio, mediados, finales de los 80, que todavía me alcanzó una colita de algunas producciones buenas, creo yo, pero las mejores, como dices tú, pues sí, definitivamente, más anteriormente, pues aquí estamos recordando grandes producciones, otra que esperamos cada semana, en Taggeando TV, nueva temporada, sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube, Taggeando Oficial, 下 ним, la Ciudad de México, el año y, de la Ciudad de México, la Ciudad de México, es la la Ciudad de México, Gracias.